Cambiamos de tema, destruido. Así fue entregado el inmueble donde funcionaba la sellada Clínica Alameda, por lo que la representante legal de la clínica deberá responder no sólo por las complicaciones de algunos de sus pacientes, sino también por el inmueble. Sin conectores de luz, bombillos ni techos, con paredes rotas y hasta con el motor del garaje hurtado, fue entregado el inmueble donde funcionó por años la Clínica Alameda. La casa la devolvieron tras una orden judicial debido a la negativa de desocuparla, a pesar de que el contrato habría sido cancelado. Impotencia y rabia al ver gente con una mente tan perversa. A un inmueble, a un local que les produjo muchos ingresos, la forma en que lo dejaron. La clínica permanecía sellada desde septiembre de 2018. Esto por diversas irregularidades, entre ellas complicaciones de salud de pacientes. Toda un historial de crimen, de delincuencia durante 10 años. Según Guerra, el problema tiene raíces de la presunta corrupción que hay en algunas autoridades de salud. Ante la presencia de todas las autoridades, especialmente la Dirección Seccional de Salud, esta clínica era cerrada y abierta porque había funcionarios que cobraban para abrir y cerrar. La próxima semana, en conjunto con la Secretaría de Seguridad de Medellín, el concejal mostrará otras cinco clínicas en la ciudad que, como la clínica Alameda, tienen varias irregularidades.